Nuevamente, un grupo de vándalos con piedras, perdigoneras, entre otras armas, pretendieron originar zozobra en los vecinos de los jirones Próceres y Los Ángeles en la urbanización 9 de abril. Serenos y efectivos policiales de Radio Patrulla frustraron el enfrentamiento. Los jóvenes huelos lograron darse a la fuga. Lister Saavedra Pinchi, supervisor del serenazgo, indicó que fueron alertados sobre posibles enfrentamientos entre delincuentes. Efectivamente, hicieron un disparo al aire con una perdigonera, como llamando al enfrentamiento. A promediar más o menos las 10 de la noche, llamaron a caer en cruce los Próceres con Los Ángeles. Nuevamente, los presuntos pandilleros haciendo disturbios en el punto, en la cual acudimos conjuntamente con el efectivo de 105 a disuadir este tipo de actos. ¿Los delincuentes habrían realizado algún tipo de disparo con perdigonera? Al parecer, bueno, es versión de los vecinos que estuvo en el punto, nos informaron que hicieron un disparo con perdigonera. Vinieron en grupo de más o menos 10 motocardes al punto a ocasionar disturbios en dicho sector. El representante de los serenos dijo que gracias a las estrategias que manejan, los vándalos se ven imposibilitados en ocasionar alteraciones a la vía pública. No, no tenía más o menos exacto la cantidad, pero vinieron en un grupo más o menos de un motocard a ocasionar disturbios en el punto. ¿Sería muy importante también que los vecinos rápidamente informen a los serenos para poder realizar la detención de estos comisiones? Claro, es lo oportuno que informen lo más rápido para poder actuar nosotros en ese caso. Esta vez hicimos el trabajo conjuntamente con 105. Señaló que de manera conjunta con la Policía Nacional realizan estos trabajos disuasivos. Claro, ahorita más coordinado con la Policía para un plan de contingencia para poder actuar en este caso de eventos. ¿Cuál sería el llamado finalmente a la población tarapotina para evitar que de repente se sigan dando este tipo de eventuales donde lamentablemente se puede dar pérdidas humanas? Que no duden en llamar a hacer en algo. Estamos las 24 horas dispuestos a apoyarlos. Ahorita, como les digo, nuevamente con el apoyo de la Policía 105 para actuar inmediatamente.